Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este miércoles en Buenos Días, Nicaragua, luego de esa pausa comercial. Y ahora en el segmento de salud tenemos el placer de tener acá en el CEDA, nuestro estimado fisioterapeuta Alejandro Díaz, con el cual vamos a hablar sobre la ortoninxia. Interesante, mi estimado. Esto es la corrección de un uñero crónico. Pongamos mucha atención a ello y perfectamente si usted está pasando por estas cosas, que mejor poder conocer a un especialista en la materia. Mi estimado Alejandro, buenos días y bienvenido. Un gusto que nos acompañe. Claro que sí. Muchas gracias. Siempre un placer saludar a nuestros amigos en casa, que nos ven a través también de las redes sociales, como YouTube de Canal 12. Y pues, como representante de Clínica Sanarte, es un placer compartir este tiempo y también esta información. Como siempre es mi costumbre, pues agradecemos al Señor por un día más de vida que nos regala. Entonces, como bien lo estabas mencionando, hoy hablaremos de la ortoninxia, que es básicamente un procedimiento en varias sesiones para corregir lo que es el uñero crónico. Entonces, si hablamos de la uña, la uña como tal, hablamos de los pies, tiene una curvatura. Entonces, hay distintos tipos de curvaturas cuando es muy excesiva, que esa es la que provoca cuando la uña se encarna al mes o más seguido a veces. La persona sufre constantemente del uñero, nos visita, por supuesto, nosotros hacemos el procedimiento de extracción del uñero, pero la persona dice, vea, yo no quiero pasar con esto toda mi vida, entonces, ¿cómo hago para corregir? Bueno, ahí estamos viendo en las imágenes un tratamiento de reorientación con lámina unguial, es decir, se coloca una pequeña lámina en la uña para esa curva excesiva de la uña y que provoca la uña encarna repetidas veces. Entonces, lo corregimos con esta lámina unguial. La lámina unguial va adherida a la uña y en todo el tiempo que la uña va creciendo, pues va provocando que la uña se aplane, ¿verdad? Que no esté tan curva y que salgan los extremos laterales, es decir, los canales laterales quedan liberados, ¿verdad? No quedan ahí con esa uña molesta, enterrada, sino que logran salir los laterales. Entonces, eso es uno de los procedimientos, pero también hay otros elementos que estamos implementando para esta corrección, ¿verdad? del uñero crónico. Oye, qué interesante esto porque estamos hablando, y vos lo decías, de una persona que constantemente sufre de esto y obviamente esto le impide el poder tener una excelente actividad día a día por el dolor, el calzado, el trabajo que puede emplear y obviamente el pasar por estas circunstancias. Este tratamiento que estamos viendo ahorita en el video que hemos presenciado, ¿por cuánto tiempo es? Y segundo, si esto le permite, por ejemplo, el que ya no vuelva a sufrir de manera constante cuando ya se quita este tipo de guía. Porque una explicación es una guía que le permite a la uña el poder crecer de manera adecuada sin incrustarse en estos canales laterales donde se convierte en un uñero y es un dolor insoportable ya con el paso del tiempo. Las dos preguntas son entonces, ¿esta guía cuánto tiempo es que la persona tiene que utilizar? Y segundo, si haciendo esto y esta persona, en otras palabras, deja de sufrir esta situación constante de uñero. Correcto. Bueno, en este caso se pueden hacer de seis sesiones, que serían más o menos una vez al mes, seis meses, ¿verdad? Y estamos hablando que puede llegar hasta tres años con este procedimiento, en dependencia del grado de curvatura de la uña. ¿Una vez al mes? Una vez al mes, por seis meses mínimo, tres años máximo. ¿De seis meses a tres años? Así es. Y en promedio son dos años para que una uña que no es demasiado curva, pues realmente esté corregida. Porque esto es como le llamamos a esto, una reeducación de la uña. Porque esto, por ejemplo, que le va dando la forma. Le vamos dando la forma. Y que obviamente le va permitiendo que esto se vaya estableciendo y ya agarre la memoria del cuerpo, que esta es la forma adecuada que tiene que tener. Así es. Ahora, ¿cuánto se tiene que cortar la uña esta persona visitándola a usted? Porque si es una vez al mes, me imagino que esto no lo puede hacer él solo. Correcto. Esto lo tiene que hacer con un especialista. Así es. La lámina ungeal que vemos ahí en imágenes, que es la guía, como tú bien lo decías, me gustó ese término, nosotros la vamos a estar aplicando cada vez que hagamos el pedicure. Entonces, el pedicure, pues en promedio también se recomienda una vez al mes o cada 21 días. La lámina puede durar entre 15 días y un mes. Entonces, dos semanas a cuatro semanas es lo que dura la lámina. No hay problema si se cae. Nosotros en ese tiempo, pues dejamos a la uña libre. También es bueno dejarla descansar. Y luego, entonces ya con el pedicure, volvemos a aplicar la lámina. Esta lámina, esta guía, ¿cómo va ubicada en la uña? Porque, por ejemplo, muchas personas cuando agarran un procedimiento estético, hay unas que, por ejemplo, para hablar de peso, les ponían una manga en la lengua y es doloroso, pues, el hacer ese procedimiento. Esta parte en la uña, ¿cómo va? Porque la persona va a seguir con su día a día. Va a ocupar calzado, va a ocupar calcetín. O, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar que esto no se le caiga con anterioridad? Porque como mínimo debería estar 15 días, lo decía vos. Correcto. Las primeras veces hay que tomar en cuenta si al paciente le molesta. Es raro que moleste. Realmente lo único que se siente es una pequeña tensión en la uña. Realmente se combina también con un dispositivo de ortonixia, que es más o menos como, bueno, voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Pero es más o menos como un sacacorcho. En este caso, agarra los laterales de la lámina unguial de la uña y la abre. Ok, Dios mío. Para preparar la uña que va a recibir la lámina unguial o la lámina de reorientación unguial y entonces la uña no esté tan curva, ¿verdad? Entonces, la abrimos primero la uña y luego aplicamos la lámina. Miramos ahí en el procedimiento que estaban haciendo Alejandro, de que la palabra es quitando grosor de la uña o devastando, pues no es como sea la palabra más adecuada. Pero cuando una persona tiene un uñero muy invasivo, también se puede ubicar esto, porque el uñero muy invasivo se casi pierde la mitad de la uña, pues en otras palabras, porque tienen que quitar todo lo que está afectado. Igual se empieza con esto. Por ejemplo, ahí estamos viendo ahorita ese procedimiento. Bueno, se debe realizar en un dedo sano, ¿verdad? No se puede realizar en una extracción de uñero reciente. Ok, interesante. Hay que extraer el uñero. Si la persona sufre de este problema, esperar que eso cure. Pueden ser de uno a tres meses, ¿verdad? La inflamación puede reducir en una semana, pero si está muy lastimado, todavía hay alguna herida que ya fue provocada por la uña que estuvo encarnada, ¿verdad? Entonces, hay que esperar que todo ese tejido sane para que esto no tenga ninguna molestia, ninguna repercusión. Esto es la corrección para aquellos que sufren de un uñero crónico. Sí, así es. La persona va a llegar, obviamente, por un uñero. Correcto. Entonces, tiene que pasar tres meses mínimo para que haya sanado y empezar este procedimiento. Ese tiempo de sanación no solo es sanar por cualquier herida, es también el tiempo de crecimiento de la uña. Así mismo, así mismo. Cuando nosotros retiramos la lámina o la espícula, que le llamamos, que es el uñero, pues, la uña lateral que está encarnada, entonces nosotros vamos a esperar que posteriormente crezca uña desde el origen, ¿verdad?, de la uña, que es la matriz. Entonces, lógicamente, se vuelve a llenar ese espacio, pero como ya corregimos, y en este caso ya aplicamos la lámina unguial, buscamos que esa orilla o ese lateral de la uña ya no se encarne, sino que se eleve un poco con la lámina unguial, con la tensión de la lámina unguial, y eso vaya provocando que salga. Lo ideal es que la lámina se ubique dos milímetros antes de los extremos. No es bueno muy lateral porque se puede provocar roces con la piel, ¿verdad? Ella tiene un pequeño relieve, ¿verdad?, que uno puede poner calcetín, me hablabas del calcetín. Uno puede usar cualquier tipo de calzado, siempre siguiendo las recomendaciones que les hemos venido dando acá, ¿verdad?, un calzado que no tiene que ser muy ajustado. Cuando nosotros realizamos un deporte, hay que tomar en cuenta también que eso puede, digamos, desprender más fácil, ¿verdad?, la lámina, porque no está hecha para aplicarla propiamente en un deporte, sino que está hecha para corregir la lámina, corregir la orientación de la uña, pero no necesariamente quiere decir que está resistente para cualquier cantidad de actividad, sino que sobre todo el deporte, donde se corre mucho, ahí pues sí probablemente dure un poco menos, ¿verdad? Entonces hay que estar aplicando más seguido. Oye, mi Alejandro, disculpada a la pregunta, pero me imagino que muchos también, ¿verdad?, ¿en tu experiencia has visto uñero en otro dedo? Bueno, es raro, ¿verdad?, es más común en el dedo gordo, sí, pero también los uñeros se provocan en las manos también, por ejemplo. Pero es más fácil en las manos, digamos, no necesitar ningún tipo de tratamiento, porque a veces lo provocamos cuando nos lastimamos. Así es. Nos lastimamos, tal vez nos estamos rascando. Hay personas que también a veces se comen la uña, y entonces se provocan una laceración, una pequeña herida, ¿verdad?, en los laterales del dedo, donde pasa la uña, y eso le causa un uñero. Pero ahí no se necesita mucho porque no hay, como en el pie, una presión del zapato que está provocando que constantemente se lastime la zona. Eso en el caso de las manos. Y en el caso de los pies, pues depende también el ángulo de los dedos, porque si hay dedos que están en garra, si los dedos están en garra, entonces se dirige la presión de la uña hacia el piso, y no solamente hacia adelante, ¿verdad? Entonces, en los pies en garra pudiera ser uno de los otros, de las otras causantes, ¿verdad?, de que se de un uñero en otros dedos, aparte del dedo gordo. Ok. Sí. Mi estimado Alejandro, y ya para ir finalizando, el temor con los diabéticos, cuando les sale un uñero, es obviamente el cuido, y lo hemos hablado también acá. Así es. Esto también se le puede aplicar a las personas con diabetes, es más por el hecho que vos decías que esto lleva una presión, que lo que va haciendo es ayudando a que la uña no se incruste, sino que salga bien en ese proceso de guía. ¿Puede esto afectar o se lo pueden aplicar de la manera más adecuada? ¿No hay ningún inconveniente, siempre y cuando se ha llevado por ustedes como especialistas? Sí, no hay ningún problema en el caso de pacientes diabéticos, también en niños, más o menos desde los 15 años en adelante se puede aplicar. ¿Por qué no antes? Porque la uña puede ser, digamos, cambiar su forma, ¿verdad? No es lo mismo la exigencia, ni tampoco la flexibilidad de los tejidos en un niño, ¿verdad?, que ya es un adulto. Las uñas, la piel, los huesos, todo es más rígido ya en el adulto. Y entonces cuando nosotros tenemos una persona, ¿verdad?, de menor edad, un niño, ¿verdad?, un infante, entonces todavía el cuerpo puede cambiar. Entonces la uña es incluido, ¿verdad? Entonces de los 15 años en adelante y sí no hay ningún problema que sea diabético. Ok, ahora mirábamos ahí en ese video cómo van haciendo y la van ubicando. Una persona que tiene esto no se puede bañar en piscina, no tiene que, me imagino, que tomar todas estas recomendaciones que vos hacías mención en la parte del calzado, pero también, y el deporte, decía, pero igual me imagino que no se puede bañar en piscina, tiene que... Sí, no hay ningún problema, se puede bañar en piscina. La lámina queda pegada, ¿verdad? Lógicamente siempre le decimos al paciente, todos los cambios de temperatura que tenga esta lámina ungeal que estamos ubicando, nosotros vamos a esperar un poco, ¿verdad?, que dure menos el tratamiento. No quiere decir que deja de ser efectivo. De hecho, el paciente puede hacer más deporte porque siente que le duele menos, ¿verdad? Porque la lámina libera la presión de los canales laterales de la uña, que es donde se encarna la uña. Entonces, desde el primer momento que se aplica, el paciente siente una tensión en la uña, pero no es que sienta dolor, siente una tensión en la uña y puede sentir, si anda siempre la tendencia de tener la uña encarnada, puede sentir más bien una liberación de esa molestia en los laterales del dedo. Oíme, y esto viene a ser muy significativo para el tratamiento de las personas que sufren un uñero crónico, porque me imagino que así no era antes. La tecnología ha avanzado tanto que ahora te permite el poder tener una guía más adecuada para poder evitar que la persona sufra de esto. Obviamente, me imagino que es menos doloroso, es menos invasivo. Ah, claro, claro. Estéticamente, las damas, si podían sufrir de esto, podían ocupar una sandalia sin ningún inconveniente. Antes no era así. Sí, sí, de hecho que me gustaría mostrarte otros elementos acá. Todo depende del paciente, ¿verdad? Pero se pueden utilizar distintos tipos de tratamientos de ortonixia. Esta es una ortonixia metálica. Vamos a ver, porque es muy fina. Es muy fina, es muy pequeña, ¿verdad? Vamos a ver, ahí se logra ver un poquito. Entonces, ahí tenemos como una especie de gancho. Entonces, causa el mismo efecto, ¿verdad? Pero esta no es la que más usamos nosotros, porque tiende a ser un poquito agresiva con la uña, ¿verdad? Entonces, muy pocos casos la usamos, solo en uña que sea muy gruesa, muy dura. Y también tenemos otra. Si gusta, mantiene ahí la cámara y yo voy a tratar de ubicarme acá de nuevo. Y esta es una lámina muy fina, ¿verdad? Que también vemos ahí, que sirve como un canal. Un canal para cuando la uña va creciendo, se mete en un canal lateral como guía a la uña. También para que la uña cuando salga, cuando vaya creciendo, voy a tratar ahí. Cuando la uña vaya creciendo, pues que salgan los extremos también. Similar a la función que hace la lámina que se pega al dorso de la uña, ¿verdad? Que estamos metidos, entonces, porque son con el mismo enfoque. Ok, y en ambos me imagino que, ya le explicaba vos, es la ubicación. Uno va encima, bordeando los dos canalitos. Y este, el último, es enfocado directamente en los canales para evitar de que la uña se incruste. Sino que me imagino como una salidita, para que cuando la uña ya va creciendo, ya vayan buscando el caminito adecuado. Correcto. Y no poderse incrustar en el dedo del paciente. Así mismo. Ahora, qué interesante esto. En base a ello, me imagino que esto, la persona igual, ya lo decías vos, tiene que por lo menos estar con un dedo sano. Tres meses para poder, obviamente, tener este proceso de recuperación. Y luego, esto va de seis meses hasta tres años. Es dependencia de lo crónico que usted sufría de uñeros. Mi estimado Alejandro, yo sé que muchos de mis clientes ahorita deben decir, yo sufro de eso. Oíme, esto me va a ayudar bastante. Dónde te pueden encontrar para poder llevar a cabo este tipo de tratamiento, por favor. Correcto. Bueno, nuestra página web es clínicasanarte.com. Ahí van a encontrar toda la información de, bueno, este tratamiento todavía no lo tenemos, pero lo vamos a subir, ¿verdad? También a la página web. Y ahí, pues, ustedes pueden encontrar que tenemos fisioterapia, podología, ortopedia y masajes terapéuticos. Nos pueden encontrar en Monseñor Lescano, de donde fue el Cine León, dos cuadras al lago, media cuadra abajo. Nos pueden llamar al 87 87 11 32. Y nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, como Clínicas San Arte. En Instagram, como Clínicas San Arte.ni. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por traer todo. Es muy povedoso para todos aquellos que están pasando por esta situación y que quieren inmediatamente tener un tratamiento más adecuado. Ya saben, tienen que esperar tres meses, sí, para que se haya recuperado el dedo y poder aplicar esto. Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados que hoy nos acompañan. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, canal12, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, canal12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.